Gomita se quita la ropa para conseguir seguidores en Instagram, Araceli Ordaz sigue presumiendo su anatomía en las redes sociales, ignorando todas las críticas, Araceli Ordaz continúa presumiendo su anatomía en las redes sociales, y es que cada paso que da la guapa payasita se ha convertido en tema de conversación por sus seguidores y por sus haters, para celebrar sus casi 800 mil seguidores en Instagram, Araceli Ordaz decidió despojarse de la ropa y consentir la pupila de sus fans con un sexy bikini, regalo para mis fans, estoy a nada de llegar a 800 mil, gracias por seguirme, por su apoyo, vamos por el millón, buenas noches, escribió hace unos días la ex payasita de Sabadazo, hace unos días, Gomita desató una ola de críticas al compartir un video en su cuenta de Instagram, incluso, los usuarios la llamaron mujer plástica, recordemos que Araceli Ordaz recientemente habló de sus cirugías, asegurando que solo se había aumentado el busto, era muy espaldona y talla 36, porque no llenaba nada, y ahora soy 36 y las pompas no me las operé ni me inyectaron ningún producto como Alejandra Guzmán, en mi caso, me hicieron una carboxyterapia, que sirve para quitar la celulitis y estrías, y ahora mis medidas son, 90, 60, 100, declaró a la revista TV y novelas, con información de Publímetro, 10 de octubre de 2016.